¡Hola! ¿Cómo están? Soy Pamela desde China y hoy vamos a hablar de horóscopos. Pero no vamos a hablar de los horóscopos que todo mundo conocemos. Hoy vamos a hablar de horóscopos chinos. Así es, el zodiaco que usamos en México o en países occidentales y el zodiaco que se usa en China es diferente. De hecho, normalmente atrás de mí tengo colgada mi adorno de los 12 animales. Mírenlos, aquí están. Pero hoy para este video los descolgué porque quería enseñárselos. Amo, amo, amo este adorno. Fue de los primeros adornos que compré al llegar a China porque amo el cuento de los 12 animales y pues siempre los he querido tener por ahí, por la casa. El horóscopo chino va por años, no por meses. Es decir, cada animal representa un año. Por ejemplo, para el 2020 va a ser el año de la rata o el ratón. Como ustedes les digan, la traducción varía. Y todos los bebés que nazcan en el 2020 van a ser considerados rata o ratón. Para ponerles otro ejemplo, yo soy de 1986, así que mi animal es el tigre. Todas las personas nacidas en el 86 comparten mi animal. Todos somos tigre. El ciclo, en vez de durar 12 meses, como en nuestro horóscopo occidental, dura 12 años, uno por cada animal. Y cuando los niños o niñas chinos cumplen 12 años, se hace una gran celebración porque terminaron su primer ciclo de los 12 animales. Lo mismo cuando cumplen 24 o cuando cumplen 36. Se hace una celebración porque terminaste otro ciclo. En este video vamos a hablar de la suerte de cada animalito en el 2020. Nos vamos a ir por orden porque, de hecho, rata o ratón, este es el primer animal de todo el ciclo. Así que en el 2020 empezamos un ciclo nuevo. Nos vamos a ir en orden, empezando por la rata, ratón, y vamos a terminar por el cerdito. Aquí abajo van a aparecer los años a los que pertenece este animal. Por si no sabes tu signo, no hay ningún problema. Aquí abajo te voy a ir diciendo. Empecemos con el ratón o la rata que tengo todo aquí anotado. Por eso si me ven volteando abajo, esa es la razón. Y, amigos rata, lo siento mucho. Este no va a ser tu año. Por ahí hay un dicho de que si tú eres del año de la rata o del ratón y este es tu año, o sea, está cerrando un ciclo, se supone que deberías de tener buena suerte o eso es lo que yo he escuchado mucho. En año nuevo se ponen ropa interior roja y andan todos de rojo. Para atraer más suerte. Pero chequé en varias páginas de horóscopos chinos y ninguna me decía que la rata iba a tener buena suerte. Empezando porque puedes perder tu trabajo. Mucho cuidado de no estar de flojos en el trabajo porque puede que lo pierdas. También el horóscopo nos dice que 2019 trajo mucha buena suerte para ti. Mucha suerte en todo lo económico. Pero en el 2020, en algún punto del año, eso se va a acabar. Por lo que te aconsejan que seas muy cuidadoso con tus gastos, con tu pareja y con tu salud. Porque puede que lo pierdas todo. Pobrecitas de las ratas. En serio que este año yo creo que de los 12 animales, las ratitas son las que lo van a tener peor. El siguiente animal es la vaca o el buey. Nuevamente hay diferentes traducciones. Vamos a decirle vaca en este video. Y nuestros amigos vaca van a tener una suerte regular. El 2020 no va a traer muchos cambios en tu vida. La situación va a seguir más o menos igual que en el 2019. Tanto en tus finanzas como en tu vida amorosa y en tu salud. Pero puede que a finales del año tu suerte mejore un poco. Así que vaca, no te desesperes. El siguiente es mi animal y es el tigre. ¿Y qué creen compañeros tigres? Este es nuestro año. Somos uno de los animales con muy buena suerte este año. Va a traer muchos éxitos. Mucha estabilidad financiera. Mucha suerte en el amor. Y mucha suerte en la salud. Chequeé varias páginas y ninguna decía nada acerca de cosas malas para nosotros los tigres. Así que éxito. Nuestro siguiente animal es el conejito. Y amigos conejos, tu suerte este año va a ser regular. Puede que te encuentres algunos problemas en el campo laboral o en los estudios. Y también problemas en tus finanzas. Pero debes de dejar de ser cabeza dura y aceptar la ayuda de los demás. En específico de tu familia que pueden ayudarte a que estos problemas no pasen a más. Tu vida amorosa y tu salud van a seguir estables. Todo bien siempre y cuando cuides lo que dices. Porque los conejitos tienden a decir cosas que no deberían. Así que cuidado con lo que dicen y todo va a salir bien. El dragón va a tener buena suerte este año. De hecho este año va a ser considerablemente mejor que el 2019. Viene mucha paz y mucha estabilidad. También si tienes algún plan de negocio o algún plan de trabajo que quieras pedir ascensos o algo por el estilo. Persíguelos. Porque este año tus finanzas tienen la probabilidad de mejorar bastante. Lo que sí es que tu salud debes de cuidarla y evitar accidentes. Ya que este año serás propenso a enfermarte y a tener accidentes menores. Víbora o serpiente. Este va a ser tu año. Tienes muy buena suerte en todos los campos. Tanto económico como de salud. Como amoroso. Tienes muy buena posibilidad de mejorar tus finanzas. Así que si estás pensando en abrir un negocio. Ábrelo ya porque la suerte está de tu lado. Lo que sí es que debes de cuidar no trabajar de más. Y no descuidar a tu familia o a tu salud. Ya que eres propenso a estar trabaje, trabaje, trabaje por alcanzar tus metas. Que está bien. Pero no olvides que eso puede hacer que tengas problemas con tus seres queridos. Ya que se sienten descuidados. O con tu salud ya que no estás comiendo lo suficiente o descansando lo suficiente. Caballo. Este también va a ser un año de muy buena suerte para ti. Similar al 2019. Pero debes de cuidarte de las falsas amistades. Ya que estos pueden ocasionar problemas tanto en tu vida amorosa como en tu trabajo o en tus estudios. Si eres soltero o soltera. Puede que este sea tu año en el que conozcas a tu amor verdadero. Así que estate al pendiente de eso. También cuida mucho tus compras. Porque puedes excederte algunas veces. Y esto puede ocasionar pequeños problemas financieros este año. Oveja o cabra. Varía la traducción. Este año va a ser de suerte regular. Muy similar al 2019. Debes de cuidarte en tu trabajo y ser muy trabajador. Porque puede que personas empiecen a tratar de quitarte el puesto. O a decir cosas malas sobre ti. Tienes que cuidar mucho tu dinero también. No estés gastando de más. Trata de ahorrar. Ya que por los problemas en el trabajo. Puede que pierdas dinero este año. También se recomienda que si estás soltero. Este año no busques pareja. Porque puede que si la encuentres. Pero sería un romance corto. En la salud todo está bien. Esa es tu mejor cualidad este año. Tu salud va a estar bien. Mono o chango. También tienes suerte regular este año. En cuanto al amor y en cuanto a la salud. Vas a tener muy buena suerte. Vas a tener una estabilidad con tu pareja muy buena. Tu salud va a ser estable también. Pero en cuanto a lo monetario. No vas a estar muy bien. Puede que por algún motivo pierdas una cantidad fuerte de dinero. Así que se recomienda que trates de ahorrar lo más posible a principios del año. Gallo. Este va a ser tu mejor año en mucho tiempo. Tus finanzas van a mejorar muchísimo. Aquel negocio que planeabas abrir. Ahora es cuando. Todo te va a salir muy bien. Debido a tu éxito financiero. Todo lo demás de tu vida va a mejorar también. También en cuestiones amorosas vas a tener mucho éxito. Con tus amistades también. Vas a recibir muchos halagos debido a tu éxito financiero. Tu salud también va a estar muy bien. Por dolorosco. Este año no vas a tener ningún problema. Y solamente debes enfocarte en disfrutar tus abundantes logros. Perro. Este año también vas a tener muy buena suerte. Lleno de nuevas experiencias, nuevas amistades y nuevos proyectos. Tu vida amorosa se mantiene estable. Tus finanzas se mantienen estables. Y tu salud también. En general un muy buen año para ti. Cerdo o puerquito. Este año tienes muy buenas oportunidades de mejorar tu vida en general. Es decir, si no estás a gusto o feliz con tu pareja y con tu trabajo. Este es el año en el que puedes cambiarlos. Y aspirar a algo que te llene más como persona. Será un año lleno de oportunidades y de buena salud. Pues bueno, con eso terminamos nuestros 12 animales. En una de las páginas donde estaba checando venía una frase en chino que me gustó mucho lo que decía. Se las voy a traducir. Vendría a ser algo así como el horóscopo solo te da un punto de partida. Pero el destino está en tus manos. Así que mucha suerte a todos en el 2020. Recordemos que los horóscopos solamente son para divertirnos. Si tu animalito le tocó un año de muy mala suerte. Tú no te preocupes. Y nos vemos en los comentarios. Díganme qué tal suerte les tocó. ¿Crees en los horóscopos? ¿Se te hace divertido o qué? ¡Hasta luego!